Buen día, Danilo, ¿cómo le va? Gracias por habernos atendido. Nada más, por favor. Bueno, a ver, más allá de que dentro de la justicia, digo, no se puede hablar de malo y de bueno, pero, digamos, para mí ha sido bueno el hecho de que tengamos novedades de que un allanamiento dio positivo y lo malo es lo de los robos de las motos, así que voy a empezar por lo de los robos de las motos, ¿le parece? Bueno, como te quiera. ¿Qué se sabe sobre esto? Sobre estos hechos de los robos de las motos. Bueno, es un delito que, como usted bien decía en la introducción, de reiteración sistemática, se han realizado diversas medidas de investigación, se han realizado un montón de allanamientos, hasta el momento algunos con resultados positivos y otros con resultados negativos. Tenemos una circunstancia que estamos advirtiendo últimamente que muchas de las motos que se sustraen en la localidad de Varadero aparecen en San Pedro, así que estamos trabajando conjuntamente con la policía de San Pedro y la de Varadero como para poner un poquito más de atención en este foco. Doctor, ahora, teniendo en cuenta que ya hay determinados antecedentes, ¿no? Por ejemplo, hay allanamientos que han hasta incluso resultado positivos. ¿No se sigue una investigación sobre esas mismas personas? Digo, si reiteradamente no vuelven a cometer algún delito, o si en esos mismos domicilios no aparecen vehículos que, por ejemplo, hayan sido robados en la ciudad. No, las personas que se ven involucradas en este tipo de delitos... ¿Porque detenidos no hay ninguno? No, no. Lo que pasa es que es un delito que no prevé una pena de detención, de cumplimiento efectivo, con lo cual, porque en general son hurtos agravados. Las personas que se los vinculan con este tipo de delitos son sometidos a un proceso penal, los indaga, se lleva la causa a juicio, y después, bueno, terminará en el caso de que pueda obtener algún beneficio de suspensión de juicio a prueba en ese sentido, o con un juicio abreviado. Por supuesto, hay un montón de alternativas para la finalización de la causa. Pero es cierto que, en el caso del robo de motos, de motos generalmente es difícil imputar la autoría del robo, o del hurto en realidad, porque la mayoría son hurtos agravados, como le digo. Toda vez que las motos no son halladas inmediatamente después de haber cometido el hecho. En consecuencia, lo que corresponde hacer es una acusación subsidiaria, por un lado, el tema del hurto agravado, y subsidiariamente el encubrimiento, que es ni más ni menos que haber recibido un elemento proveniente de un delito. Pero en algún momento, digo, todo eso se debe acumular, porque si un mismo tipo guarda las motos, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte motos en su casa, digo, veinte veces es un delito por encubrimiento, en algún momento tiene que tener una responsabilidad distinta jurídicamente. Sí, no ha sucedido, por lo menos en mi caso, que una misma persona sea imputada reiteradamente por esta cuestión. Pero deberían acumularse, o en la etapa de instrucción, o en la etapa de juicio, los distintos procesos que tengan en su contra esa persona. Doctor, ¿y no me parece llamativo esto de que, por ejemplo, comenzamos el fin de semana con el robo a esta mujer de la moto en un local bailable? Después, el domingo por la tarde, el incendio de una moto en ruta 41, y desde allí la seguidilla que termina con la moto de esta chica ayer en la puerta del negocio donde trabaja. Puede ser que tenga alguna vinculación, puede ser que no lo tenga. No lo tengo acreditado, que tenga todo una misma línea. Por el momento no tengo esa acreditación, y en consecuencia tengo que tomar los hechos separados. Eventualmente, si producto de la investigación se determina que todo tiene una línea en común, bueno, se acumularán los procesos, ya sea por conexión subjetiva o por conexión objetiva. Pero bueno, por el momento no lo tengo acreditado. Ahora, ¿por qué la gente comenta y dice, bueno, sospechamos de que podría ser fulano de tal, porque lo vemos en tal cosa, o tal domicilio, tal otro domicilio, es el lugar donde llevan las motos? Y pregunto, ¿todos esos datos no llegan a ustedes? ¿Y a dónde dicen eso? Por eso se lo pregunto, digo, el comentario de la gente, ¿no le llega a ustedes si eso no se utiliza como prueba, más allá de que la gente no denuncia? Porque también hay una realidad, ¿no? Muchas veces que estas cosas son solamente comentarios y, digamos, nadie va a denunciar. Y también me pregunto lo siguiente, pero déjeme terminarle el argumento, después usted me responde. Hay gente que me dice, yo veo, digo, no que me dice a mí, sino que dice, yo veo tal y tal cosa, pero tengo miedo de denunciar por mi familia, por mí, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, también allí se da la conjunción de que la gente no se siente del todo segura y protegida para aportar un dato o para erradicar una denuncia. Sí, una posibilidad es que no se sienta segura para erradicar una denuncia. Cada uno está en todo su derecho de hacer o no hacer la denuncia. Lo que pasa es que, por eso yo le preguntaba, ¿a dónde hacen esos comentarios? Porque, si bien yo valoro para bien el rol de los medios, muchas veces usted mismo en su programa recibe un montón de mensajitos y de comunicaciones e informaciones de que en tal lado pasa tal cosa, en tal lado pasa tal otra. Ahora, nosotros tomamos esos datos, mandamos a investigar, pero para profundizar la investigación necesitamos contar con un elemento cierto. Que en este caso sería que alguien vaya y lo denuncie directamente a la Fiscalía. Puede venir directamente a la Comisaría, puede venir directamente a la Comisaría y decir, mire, yo no quiero aparecer, tengo este dato, investiguenlo, puede venir a la Fiscalía, nosotros iniciamos actuaciones de oficio. Ahora, en algún momento, no puede ser que nadie quiera denunciar, no puede ser que, bueno, denunciar es una facultad propia de la víctima, digamos. Ahora, no puede ser que una persona diga, ah, yo no quiero ser testigo, ser testigo es una carga pública. Sí, sí. Cualquier persona está obligada a concurrir al llamado de la justicia a declarar. Ahora, nadie quiere aparecer, todo el mundo habla en paradero, todo el mundo sabe todo, pero cuando hay que venir a decirlo donde corresponde, nadie sabe nada. Y ahora, le traslado... Esta es una realidad contra la que estamos luchando. Sí, sí, por supuesto. Y yo le traslado... Es cierto lo que usted dice... Le traslado la otra inquietud. Lo tomo, pero también es cierto lo que yo digo, no porque lo diga yo, sino porque es lo que pasa habitualmente en el marco de las investigaciones. Y no piensa en por qué la gente también no se atreve a ir, por ejemplo, a la policía o a la fiscalía a aportar esos datos. Es que no tengo elementos para decir por qué no viene. Porque la gente no viene a decirme... Porque tal vez no se siente segura o acompañada. Bueno, la función de acompañamiento y de brindar seguridad es parte de la policía. Si la policía no actúa en ese sentido, bueno, se hará responsable quien no actúe en ese sentido. Es la realidad que tenemos. Es la sociedad que tenemos. Siempre terminamos hablando de los mismos temas. Son las leyes que tenemos. Vivimos en este país. Tenemos que manejarnos con esto. Nosotros estamos abiertos en la fiscalía a recibir a cualquier persona que quiera acercarse a brindar un dato certero respecto de la posibilidad de la comisión de algún tipo de delito. Sea de moto o sea de cualquier tipo de delito. Esa es la realidad. ¿Y tampoco pueden actuar de oficio con un comentario de estas características, con una publicación a través de las redes sociales? Sí, muchas investigaciones se han iniciado de oficio. Lo que pasa es que después para sostener una acusación, digamos, si no contamos nada más que con el dato de una red social que usted sabe que es perfectamente manejable, no tenemos elementos para sostener en una etapa superior la acusación. Entonces, llegamos a juicio sin prueba. Llegamos a juicio directamente no es que llegamos a juicio. No podemos ni siquiera elevar la causa. Porque se va diluyendo a lo largo del tiempo la incorporación de datos respecto a ese delito y nos encontramos que no tenemos elementos de prueba para sostener la acusación. Entonces, tenemos que desestimar la denuncia. Por eso siempre digo yo que es importante más allá de que yo pueda llegar a entender el temor de que todos tenemos o puede tener la sociedad respecto de ir a decir fulanito de tal en tal lado que está cometiendo un delito. Sí, sí. Es entendible. Sí. Pero también es es importante que la gente el ciudadano se comprometa a tener un país mejor o una ciudad mejor. Digamos, todo el mundo critica. La policía no hace nada. Bueno, ¿vos fuiste a decirle a la policía que en tal lado está haciendo algo? No, yo no fui porque tengo miedo. Bueno, entonces, ¿cómo puede saber la gente? ¿Entiendes? Es una situación de ida y vuelta de no, la culpa de la policía no, la culpa de la gente. La culpa de la policía la culpa de la gente. Entonces, estamos en esa disyuntiva. Ahora, pero, digo, si usted tiene que evaluar el accionar policial teniendo en cuenta esto de que la gente no se anima a denunciar, etcétera, ¿usted qué dice al respecto? Yo tengo un montón de investigaciones iniciadas de oficio y la gente no tiene por qué saber que se inician de oficio. Pero no tengo ningún elemento para recriminar el accionar policial. Hasta el momento, más allá de alguna situación particular que le he hablado con los jefes de la policía, no tengo elementos para recriminar el accionar policial. Sí me gustaría que se resuelvan más hechos y sí, pero a veces no contamos con los elementos para hacerlo. ¿Cuál es? Porque no tenemos, como usted bien sabe, y lo hemos dicho tanto el doctor Granda como yo, no contamos con elementos de policía científica, no contamos con médicos de policía, son cosas que se van perdiendo en el camino y son importantes para resguardar la prueba ante la comisión de un hecho. En ese sentido, bueno, ya hemos hecho un montón de reclamos y seguimos trabajando con lo que tenemos. ¿Y cuál es el trabajo de la DDI? La DDI es la Dirección de Investigaciones. Es una sección de la policía que se dedica exclusivamente a realizar investigaciones complejas, digamos. ¿El robo de motos es un delito complejo? Me refiero a complejo en el que lleva mucho tiempo, que lleva mucha tarea de calle, que sea para involucrarse un poco en la problemática de un lugar propiamente hecho de la ciudad en donde se está cometiendo algunos delitos. es una tarea distinta a la de la policía de seguridad. La policía de seguridad es la que tiene que brindar, como su nombre lo indica, la seguridad a todos los ciudadanos. ¿Hace alguna tarea de investigación? Sí, la hace. Pero la investigación compleja depende de la DDI. Y en este caso, digamos, volviendo al tema de raíz, que son las motos, deberían haber o deberían ya tener una investigación en marcha o si la tienen. Digo, deberían, porque la verdad que no. No he hablado nunca con Villanueva, por eso se lo pregunta a usted. No, nosotros le damos intervención ante cada denuncia de hurto o robo de moto, le damos intervención inmediatamente. ¿Ya han obtenido algún resultado? En algunos casos sí, en otros no. Como le dije al principio, en algunos casos tuvimos resultados positivos con los allanamientos producto de la investigación de la DDI y en otros casos no. Es así. Bueno, lo saco de este tema y le pregunto por este allanamiento en el día de ayer que arrojó resultados positivos, estamos hablando de un procedimiento que se realizó en el marco de la investigación por el robo allí a la Casa de Pesca de calle San Martín al 300. Sí, efectivamente, es un robo que se produjo el día 6 de junio, si mal no recuerdo. Sí. Se había realizado una serie de allanamientos en esa misma causa con resultado negativo y en el día de ayer a la tarde se pidió otro allanamiento y finalmente dio resultado positivo. Se han secuestrado gran cantidad de elementos que son los denunciados por la víctima como sustraídos del local. Así que tenemos una persona aprendida en relación a esa causa y lo vamos a indagar ahora en el transcurso de la mañana. ¿Dónde fue el allanamiento, doctor? El allanamiento fue en un domicilio en la calle 4 de Febrero. Ajá. ¿Son personas de nuestra ciudad? ¿El detenido es de aquí de Baradero, me refiero? En principio no tengo autorizado que no lo sea. Ajá. ¿Y estaban todos los elementos en ese lugar? Mira, era una serie importante de elementos. No, recién acabamos de recibir las actuaciones así que no tengo, vi que trajeron algunos elementos de los secuestrados pero no sé si son todos. Ajá. Eran muchos los que se pidieron y no sé si son todos pero gran parte de esos elementos y han sido secuestrados en ese domicilio. Doctor, ahora digo, la primera presunción es de la responsabilidad por sobre el hecho digamos de que esta persona haya participado del hecho o que haya comprado todos esos elementos. Mire, más que esto no le puedo decir porque prefiero no decirle que no le puedo decir porque todavía no le recibí declaración. Entonces prefiero por el momento no brindar más datos y en todo caso después de lo que diga él si usted quiere yo le cuento. y lo último ayer por la mañana dialogamos aquí con un papá que comentó una situación que se viene dando con su hijo casualmente su hijo fue víctima uno de ellos este el día lunes por la tarde del robo de una de las motos allí en la puerta de la escuela industrial y hizo varias declaraciones con relación a su función como fiscal de la UFI número 9 en principio por una detención que se había dado el 8 de enero de su hijo sobre una causa que usted tenía en sus manos y que la misma con tanta rapidez ha sido llevada a juicio oral asegura también que hay una como una especie de no sé si llamarla persecución constante hacia su hijo mencionó también en la nota que realizamos ayer por la mañana que porque no había tanta rapidez para investigar el hecho de los robos y si para llevar a cabo esta causa entre algunas de las cosas que repito le resumo de lo que usted de lo que mencionó este papá ayer con relación a usted mire la verdad es que no he escuchado la nota no sé de quién me está hablando el señor se llama Hernán Barzaghi quien habló ayer no sé tengo una persona imputada en una causa pero no sé si es eso el hecho por lo que nosotros pudimos recordar ayer buscando el partido igual perdóneme Danilo yo no voy a ventilar en la radio cuestiones que atañen a la investigación de una de las causas no 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 por supuesto pero si digo bueno justamente ayer se mencionó que digamos usted tenía tanta rapidez para elevar a juicio una causa y como que no sabe que pasa que esa causa se elevó rápidamente a juicio porque si es la que lloró dos chicos en una moto que los detiene la policía en la plaza de Che Guevara exactamente esa causa se elevó rápidamente a juicio porque tuvo un proceso especial que se llama de flagrancia el tiempo total de un proceso de flagrancia es de 40 días para elevarla a juicio así que debería el señor en todo caso si tiene alguna duda hablar con su defensor y en todo caso si tiene algún planteo que hacer respecto a mi actuación pedir que se me excuse de seguir interviniendo en la causa o que en realidad que me recuse si tiene algún elemento posible de hacerlo tiene toda la posibilidad de pedir que se me recuse no hay ningún problema ¿recuerda entonces el hecho puntual al que estamos haciendo referencia? en este caso usted me dice los dos chicos pero no recuerdo el nombre el apellido sí pero el nombre no lo recuerdo pero ese proceso especialmente tuvo una abogada particular se elevó la causa a juicio porque tramitó bajo un procedimiento especial que se llama flagrancia como le digo que tiene un plazo es un proceso muy rápido que se hace en el término de 40 días ¿qué es la flagrancia? flagrancia me dijo flagrancia es un procedimiento un proceso especial que al contrario del proceso ordinario que tiene un tiempo ordinario de cuatro meses de investigación con una posibilidad de pedir una prórroga por seis meses más el caso de flagrancia tiene un plazo de 20 días para el caso de que la persona no esté detenida tiene un plazo de 20 días prorrogable por otros 20 días para pedir la elevación a juicio es un proceso que tiende a que los procesos se agilicen y tiene que tener la particularidad de que la persona sea prendida en flagrante delito es decir al momento de la comisión del delito o inmediatamente después de cometerlo y con elemento vinculado con el delito claro siempre y cuando digamos esto no involucre algún hecho mucho más grave por ejemplo un homicidio o algo por el estilo no bueno si tiene una limitante en la cantidad exacto en el tipo de delito o sea usted mañana encuentra al que se robó la moto al que no sé que le robó la moto al vecino de enfrente y lo encuentra a las pocas cuadras la policía del lugar y acreditan que fue él digamos se puede aplicar este proceso si el sujeto cometió el delito se está agredando la fuga con la moto y es aprendido por un personal policial se aplica el procedimiento de flagrancia si no no se va al procedimiento ordinario y en este caso dice usted o sea ahí está el motivo por el cual esa causa rápidamente se elevó a juicio y está en juicio bien doctor no es porque a mí se me ocurrió elevar la causa a juicio rápidamente porque era el hijo del señor ¿entiendes? sí, sí por eso digo ya que teníamos la oportunidad esta mañana de charlar con usted preguntarle sí, lo que pasa es que es muy sencillo ir a los medios a hablar y decir todo lo que usted me está diciendo que dijo y pareciera dar a la opinión pública una información de que el fiscal tiene una animosidad para con alguien en particular y nada más lejos de eso esto no es así yo para mí son todos iguales no tengo una animosidad con alguien en particular el día que ojalá no le toque pero le toca a usted ser imputado en una causa voy a actuar exactamente igual que actué con el hijo del señor por favor yo puedo ir a hacerle una nota a la fiscalía todo bien pero no ir directamente este comodado bueno, muy bien no, pero le pongo ejemplo para que quede claro por supuesto por supuesto si no después se va a acordar de todas las veces que hemos discutido en las notas y no, pero está buena la discusión porque muchas veces no, pero de verdad le digo porque muchas veces se conocen algunos matices del procedimiento que la gente o no conoce porque no tiene por qué conocer como hablamos siempre o cree que es de una manera cuando en realidad es de otra como en este caso entonces abre a la posibilidad la posibilidad a la gente de conocer algunas cuestiones pormenorizadas de los procesos que les cambia la manera de ver la cuestión así que en ese sentido lo veo como muy interesante la participación de los medios Le dejo un saludo gracias por habernos atendido Igualmente Daniel Gracias que tenga buenos días La palabra del doctor Vicente Gómez el fiscal de la UFI 9 de nuestra ciudad dándonos todos los detalles en cuanto al procedimiento que se realizó en el día de ayer este allanamiento en el que termina una persona detenida que recordemos es por el hecho que ocurrió hace algunos días en esta casa de pesca de la calle San Martín al 300 donde lo desvalijaron y encontraron varios elementos en una vivienda de la calle 4 de febrero en el día de ayer a su vez sobre la investigación con respecto al tema de las motos donde dijo el fiscal que hay actuaciones que se hacen de oficio en muchos de los casos pero con relación a los datos puntuales muy pocos son los que se atreven a ir a denunciarlo ante la justicia ante la policía y yo también me preguntaba por qué la gente no lo hace bueno habrá que dijo la policía deberá saber por qué la gente no o replantearse por qué no va o si no siente las garantías de la seguridad digamos de alguna manera para ir a erradicar una denuncia sobre el accionar policial que fue también lo que le preguntamos dijo que tiene varias investigaciones que lo ha hablado en reiteradas oportunidades con los jefes sí que él considera que se resuelve que le gustaría que se resuelvan más hechos pero también mencionó que no es solo responsabilidad de la policía sino también otras patas de la misma justicia para realizar esto y ahora lo que yo me pregunto también a todo esto es qué pasa con la división de investigaciones esa es la otra pregunta también que nos hacemos bueno enseguida vamos a tratar de buscar una respuesta a todo esto Marce ¿todo bien? buen día buen día bien estaba escuchando bueno ahora entendí por ejemplo con lo que contaba el fiscal por qué por ejemplo a los ladrones delincuentes no lo agarran en el momento en situs o un par de días después y bueno olvidate que lamentablemente pero si te agarran el momento con las manos en la masa como quien dice es mucho más rápido el proceso para llevarte o elevar la causa a juicio y que lamentablemente los delincuentes conocen a la perfección todo esto sí lamentablemente sí y viste cuando la gente dice que muchas veces las leyes favorecen a los delincuentes no es tan erróneo el concepto no pero no porque las leyes en sí sino porque digo hoy la aplicación del código penal procesal etc termina con todas estas trabas y que termina siendo un efecto inverso un beneficio claro porque el ladrón el chorro te roba increíble sabe que se guarda un par de días y que cuando lo agarren porque sabe que lo van a agarrar no le eleva ninguna causa a juicio y queda traspapelada o sea conoce al detalle cada uno de los indicios o cláusulas o como se diga dentro del aspecto legal conoce todos los artículos y sabe qué hacer o qué no hacer para que cada una de las causas que tenga por delito o por lo que sea pase como desapercibida por eso también lo que decía el fiscal la importancia de los medios ahora uno no entiende por qué se le va tan rápido una causa a juicio y otra no exacto vamos a las noticias y seguimos con este tema comunicate con nosotros 485-220 envíanos tu whatsapp 1546-9560 tu radio siempre te escucha